Buenos días, primer ejercicio del día Terminado Ya hice ejercicio, ya meté, ya me bañé Son las 8 de la mañana en punto Y quedé con un amigo que se llama Hugo Que es de todos lados, ahorita les contaré de dónde es Está bueno el clima, ¿no? ¿Qué mierda está pasando hoy día, bro? Mira, saluda a la cámara Él es Hugo, ahorita se va a presentar O sea, me dije, bueno, me gustaría ver un documental en inglés ¿De dónde eres? Hola, me presento, soy Hugo, soy francés Y he vivido casi todo mi vida en Chile Por eso tengo un acento un poco chileno, un poco raro Y eso, estoy acá con mi brother Pichardini acá en Marsella Ya es nuestra última despedida Mañana me voy a disfrutar, bro ¿No te vas hoy? ¿Hoy? ¿Sí? ¿No es que mañana? ¿Hoy? Mañana me voy ¿No te vas a decir mañana? Hoy día, no, no, perdón Hoy día, hoy día También me parece italiano Entonces tengo la nacionalidad francesa, italiana y tunesina Hola, ¿tienes? Muy buenas tardes, acá estamos en muy buenos días Porterelogía, vlogs Estamos acá en un paseo en Barcelona Vamos al maquinista a pasarla bien A pasarla bien Lo único que hago es literal pongo esto abajo de la torquería Ah, está excelente el clima, cabrón Vamos a comprar una toadera para este man Y yo me voy a conseguir una tarjeta SD porque me queda bien poquito espacio en esta Y estoy empezando a grabar en 2.7K en vez de 1080 porque se ve mucho mejor, mucho mejor Pero ocupa mucho más espacio Eso, un aplauso Como pueden ver, ahí es Tommy Jeans y no Tommy Hilfiger 10 segundos más tarde Esto es Tommy Jeans y no Tommy Hilfiger y la suadera que quería este güey ¿Dónde está? Está en Tommy Hilfiger normal, o sea, el normal, no el Jeans, cabrón Esto es un lugar súper residencial, no está nada cerca del centro Entonces vamos a tener que tomar otro tren Nos vamos a entrar como 40 minutos, una cosa así Yo tengo entradas para el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona A las 11 de la mañana, lo cual yo creo que sin problema vamos a alcanzar Primero vamos a Media Market porque me quedan como 3 minutos para grabar en esta GoPro Y necesito otra tarjeta SD Pues siempre que entro a tiendas grabando me siento muy ridículo Muchas gracias Fuimos con este man a Tommy Hilfiger hace unos días Y hay una suadera que me... Que no sé, ya no puedo librarme de ella No puedo librarse de ella, entonces vamos por ella Tengo miedo que venga un tipo y que me lo arranque las manos ¿Para dónde es, polla? Acá Sí, ahí está, ahí está ¿Cómo te sientes? Ese es un gesto de satisfacción después de haberlo buscado 2 horas ¿Qué le hace a Valencia triñando? Nos vemos hermano, te voy a extrañar Güey, yo también te voy a extrañar mucho, cabrón Tú me hablas y me dices Fue un placer conocerte, cabrón También, hermano, muchas gracias por todo Igual, cabrón, estamos en contacto y seguro nos vemos en verano, cabrón Estamos en contacto y nos vemos en verano Ey, güey, buen viaje, me avisas cómo te va Vale, gracias, hermano Vale, chao, Hugo Nooo Hugo llegó aquí hace un mes más o menos Cuando llegó, me acuerdo que entronó con nosotros ¿Qué onda, güey? ¿Cómo te llamas? Y me dice ¿Qué? O sea, no entendí nada de lo que me dijo Y resulta que me ha dicho Hugo, güey, ni tú Pero pues yo no entendí nada Los chilenos hablan muy extraño Yo los quiero mucho, chilenos Pero hablan un poco raro Y bueno, él no es chileno como habrán visto Pero vivió mucho tiempo en Chile Entonces tiene el acento Y salí con él varias veces Un tipazo Tipazo Un tipo con una... No es que lo que iba a decir vibra Pero no sé La verdad te sientes bien de estar junto a él Ahora yo tengo que encontrar la manera de llegar al Museo de Arte Contemporánea En Barcelona 10 segundos más tarde Parece ser que la tarjeta de Hugo, del metro no funciona Y tengo que bajar a prestarle la mía Así que Vamos de regreso ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué no? Sí, sí, sí Aguanta Salvando vidas Salvando vidas Aquí está, güey Pero échamela, ¿no? Toma Aquí, por ejemplo Pica, déjala, güey ¿Qué pasa? Muchas gracias, güey Chao, hermano Chao, hermano Buen viaje, cabrón Buen viaje a ti Buen viaje a ti Yo voy de regreso a Marseco Chao Todo el mundo se me queda viendo Horrible Horrible Ya Ahora sí esta cámara Es de otra manera Lo que pasa es que pesa muchísimo más Ahora sí Y en esta calle Justo ahí adelante Bueno, como muchos de ustedes saben A mí me fascina leer Es una de las actividades Que más me gusta hacer Y es a lo que mi papá me inculcó Por lo tanto Las librerías me encantan Creo que son lugares No sé Fascinantes Y el otro día vi un documental De librerías Y me encantó Y dije Va a buscar una librería bonita Aquí en Barcelona Y encontré Una increíble Que es esta La vez pasada vine Y pasé aquí como Esa era Unos 40 minutos Son lugares como que te inspiran Las librerías bonitas Encontré otra librería Así que Tengo toda media hora Para mi boleto Así que Voy a entrar Llegamos A lo que es El MACBA Pueden ver Que está bastante Pintarrajeado todo El museo abre En 20 minutos Así que Vamos a sentar A leer un poco Y a esperar Porque ya tenemos Boletos para las 11 de la mañana Si podemos grabar Pero no podemos usar Un flash Un tripié Así que No tenemos problema Solo que tengo que llevar La mochila por delante Está muy callado Fui el primero al entrar Se ve muy contemporáneo Todo De momento No soy muy fan De este tipo de arte Pero Pues creo que Para eso estoy aquí Para dar la oportunidad A cosas a las cuales No estoy acostumbrado Pues acompáñenme Si no me Canso tanto El brazo Ya estuvo Estuve como Una hora y media O así Me gustó mucho el museo No grabé mucho Porque sinceramente Prefiero En un museo Pues como absorberlo todo Y ahorita voy en camino No me voy a perder A una librería Que es mi favorita aquí Que tiene un café Estoy terminando Un blog post Para mi blog Y me regresaré Para entrenar Que creo que tengo Entrenamiento Si no me equivoco A las 3 de la tarde Muchísimas gracias Estuve sentado En el café Como una hora y media Mejoró muchísimo el día Lo cual me deja Muy feliz Ya hay nubes Hay sol Estoy muy contento Y me voy a comer Una flauta de jamón ibérico Es algo muy popular Aquí en Creo que en general En España Está bastante chiquita Y creo que me tendré Que pedir otra cosa Pues listo Llegamos Estuvimos unas buenas 6 horas Fuera Ahora no acostumbro Entre semana A salir tanto Son las 2 con 18 De la tarde Salimos de aquí Como a las 8 con 10 Salimos de aquí Salimos de aquí ¡Suscríbete!